Nosotros sobre las elecciones lo que queremos y a lo que llamamos es a que la gente participe, la información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas. No hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla. Es una cosa especial, pero me estoy refiriendo a la cuestión básicamente de violencia que pueda producirse. En Oaxaca sería por otras razones, pero en Tamaulipas, en Durango, en Hidalgo, en Aguascalientes, en Quintana Roo, en Oaxaca. Pero hay tranquilidad, hay ruido en los medios, pero es lógico, porque se está a unos días de las elecciones y siempre es así. Pero no hay ningún indicio de violencia. De todas maneras, la Guardia Nacional va a estar pendiente y no tener miedo, no dejarse apantallar, porque la abstención ayuda a los mapaches electorales. Ya lo hemos dicho varias veces. Si votan pocos, pueden ganar los tramposos, porque pueden acarrear gente, comprar votos y les alcanza. Repartir dinero, entregar despensas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Ya estoy como Fox. Bueno, pero cuando vota mucha gente, no les alcanza, aunque compren los votos, salen los ciudadanos a ejercer su derecho, a hacer valer su libertad y su soberanía, porque el pueblo es el soberano, el que manda, el que decide. Y eso es la democracia. Entonces, invitar a todos a participar en las elecciones.